Aplausos Aplausos Música Ďalšie osmrtné to krásny děn No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no para comenzar es bienais no 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 Vologique, es Gibney! Pusimos algo real. Capón le damos la trupe. Aaaaaaaaaaaaaah! ¡Liyakaka! ¡Liyakaka! ¡Liyakamente! Encribe. Puter si tu Sno.'" oud si de Hadiedecer. ¡Vamos! No se levantar y no se faltar. A teraz estamos. No, nič, no son silny, no sé, hablas de nuevo. Entonces, intento hacer una segunda pregunta. Añam que me entendí que ahora hay una segunda pregunta de la mejora de la gente. ¿Vale? Bien, bien, bien. Bien, estamos aquí. Estamos aquí una segunda pregunta de la mejora de la gente. el mundo está en la ciudad. Vamos a ver tu Misha, tú y la Zubu. A Marek, a Jana. Máme a Marek, a Marek, a Ana, y el Zubu. Y la Zubu, Richard, Ysodor, Zoltán, Albert, Igor, Inus, Aleš, Dorf, Rudolf, Balek, Marcel, Erwin, Slaumir, Boitek, Juraj, Marek, Jasnam, Florian, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! ¡Aplausos!